Unidades de medida de ángulos. Una circunferencia tiene 360 grados, ¿vale? Entera. Los grados, un grado sería una cosa muy chiquitita, más chico que eso, se vuelven a dividir. De forma que un grado tiene 60 minutos. Y los minutos se vuelven a dividir y un minuto tiene 60 segundos. ¿Vale? Esos son grados sexagesimales. Hay otros, pero estos son los que usamos nosotros. Entonces, yo puedo decir que un grado tiene 60 por 60. Si un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, un grado tiene 3.600 segundos. ¿Vale? Está bien, ¿no? Normalmente una medida de grado se pone 25 grados, 14 minutos, 35 segundos, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo sumo esto a 13 grados 31 minutos 12 segundos? 2, 7, 4, 5, 4, 8, 3, no pasa nada. Y si ahora te pongo 12 grados 41 minutos 37 segundos y 8 grados 52 minutos y 42 segundos. 32, 9, 4, 7, 3, 9, 20. Que esto no está en grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque este número es más grande que 60. Y este también. Entonces, cuando me pasa esto, lo que tengo que hacer es agrupar los 79 segundos en un minuto. Entonces, le resto 60 aquí y le sumo uno aquí. 20 grados, 94 minutos, 19 segundos. ¿Vale? Y aquí hago lo mismo. 60 minutos, lo agrupo en un grado. Quito 60 minutos de aquí y sumo un grado aquí. Ahora, no puede dar ni 60. No, no puede dar. No. 60 ya se agrupa y es un minuto o un grado. ¿Vale? Lo mismo puede pasar si hacen una recta. 13 grados. 27 minutos. 32 segundos con 8 grados. 41 minutos. 50 segundos. ¿Cómo? Porque he agrupado. He quitado 60 segundos de aquí y he puesto un minuto más aquí. O sea, lo que es. ¿Es así? Sí. Le quito. Si son 79 segundos, 79 segundos es un minuto y 19 segundos. ¿Vale? Entonces, le quito un minuto que son 60 segundos y le sumo aquí un minuto. Me queda 94 minutos y 19 segundos. Y aquí hago lo mismo. Como es más de 60, le quito 60 y le sumo uno aquí. ¿Vale? Y en restar pasa lo mismo. Solo que en restar es al revés. Yo no puedo restar este número que es más chico que este. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo pero al revés. Cojo un minuto de aquí y lo paso a 60 segundos. Me cojo un minuto, cojo 60 segundos y se lo sumo aquí. Pero aquí me vuelve a pasar lo mismo. Que tengo 26, 41 y este es más chico que este. No se puede restar. Entonces, me cojo un grado, resto un grado y sumo 60 minutos. Y esto me da 42, 45, 4. ¿Vale? Estoy jugando todos los días. Ajá. No, 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 no.